Último programa ya con nosotros, que al final, así lo vas a querer repetir. Sí, voy a querer. Y no por el programa, por Chema. Por Chema, seguro. Mi pareja para siempre, ¿eh? O sea... Seguro que Chema no va a poner ninguna ocasión. Aquí, aquí, solo aquí. Bueno, Chema se acaba de... Ya, ya, Chema se acaba de convertir a la persona... Más, más deseada, más... Más envidiada de todo este país. Eso es, eso es. Bueno, Ana, bien, la experiencia, con ganas de seguir jugando, con María a ver qué pasa hoy, ¿no? Ay... María. Un placer volver a verte y esperamos que vienos prontito. Pues sí. ¿Vale? Cono sin Chema, da igual. Que nos contaste, además, que dentro de poco empezabas a robar otra peli en Italia, ¿no? Bueno, pues esperemos que se estrene la que ya has rodado y esta prontito que tengamos... Sí, la que he rodado ya, que se estrene ya, por favor. Sí. Y volvemos a verte prontito y que nos cuentes la experiencia en Italia. Cuando queráis. Es tu tierra, es tu tierra. Y aquí también, pasapalabras, tu tierra. Casimira. Muchas gracias. Bienvenida. Juanita, ¿preparada? Sí. Tiempo, parte lateral de la frente que Jesulín dice después de 99. 100. Sí, cambiamos la E. Antes que en el zoo, Ami Winehouse prefiere ver los monos en una botella de este licor. Pasapalabra. Vamos a ponerla. Tiempo, herramienta del gimnasio que utiliza el verdulero para ponerte un kilo de judías. Pesa. Sí, cambiamos la E. Batracio que lleva un miembro de la realeza escondido. Pasapalabra. Joaquín. Equipo musical que hay que poner en las ruedas para circular con nieve. Cadena. Sí, cambiamos la D. Rebanada de pan con anchua que sirve de basa para los colchones. Pasapalabra. Joaquín. Tú también, tú también. Por ahí, para adentro, para adentro. Ahí va. Opa. Es que me lo tiras todo. ¿Dónde estarán mirando tú? Entre las dos. Vale, aprovechando que os tengo aquí, vamos a jugar al juego de las rimas. Tenéis que encontrar cada una tres palabras que rimen con las que yo propongo a continuación. Vale. ¿Preparadas? Pues vamos. Va a puntos, da algo. ¿Eh? Va a segundos, da... No, tenéis 20 segundillos. Pero son tres palabras cada una. Pero no damos nada. O sea, esto es para... No, os vais a ganar bocata. No, vale. Y también es para rellenar el programa y justificar que he estado con las dos en un mismo programa. Eso sí quieren. Que luego esto se lo tienen que querer mis amigos. Vamos allá. ¿Preparadas? Tenéis que rimar tres palabras cada una con... ¡Pibones! ¡Tiempo! ¡No! Melones. No, no. Ya está, está desatada. ¿No? No, con algo más fácil y algo en honor a un compañero, a un amiguete mío que tengo aquí. Vamos a rimar con, aprovechando ese JG crianza, con vino. Tiempo. Chino. Chino. Venga, una. Miño. Eso no. Canino. Canino. Dos. Peinado. Pino. Tres. Camino. Cuatro. Chivas. Lino, Lino. Se está chivando Superman, Lino. Correcto. Chino. Chino. Correcto. Tú sí que eres chivata. Bocata. Apodos de toreros. Toma. Vale. Vale. Te cuido a por si te llegas, ¿eh, Chema? Que tengo con el trozo de salchichón ahí. Venga. Tiempo. Es el padre de dos toreros, Francisco y Cayetano Rivera. Dígalo. ¿El cordobés? No, sí. Vamos con el miño, digo, con el panel. Venga. Tema común. Electricidad. Fucilazo, borne y brisera. ¿Preparada? Tiempo, rayo. Fucilazo. Sí, foco. Borne. Vamos con energía. Huya, corri... Tom. Envisa. Repicante. Vale. Envisa. Vamos con calce, cetre y oblata.